Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otra parte, el técnico del equipo rival de León, José Saturnino Cardoso, señaló que el partido de ida de este jueves será muy complicado. Sabe que jugar en León siempre es difícil. El cuadro Esmeralda ha hecho pesar la condición de local, aun cuando no pudo ganar en el partido de ida contra Cruz Azul. Tiene una afición muy entregada y esto siempre le pone una presión extra a los visitantes. Se van a encontrar dos equipos que juegan bien, que proponen siempre y la verdad que va a ser un partido complicado, difícil. Es un estadio donde la gente presiona mucho, es un rival, para mí uno de los mejores equipos de la liga, un equipo rápido, dinámico, preciso, siempre tiene el arco rival en la cabeza y eso le hace ser un equipo muy peligroso. Asumimos esa responsabilidad, estamos en una semifinal donde uno tiene que dejar todo en el campo de juego, al que le enfrente nosotros el objetivo principal que tenemos es tratar de superar la etapa, respetando siempre a todos los rivales, pero yo creo que nosotros estamos confiados en lo que estamos haciendo, el trabajo que viene realizando el plantel, el trabajo que viene haciendo el equipo, es un equipo muy equilibrado, Toluca ha sido uno de los equipos que más equilibrio tuvo en el campeonato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!